Hola a todos, como muy bien, yo soy Michael, el recetro de correo de rey Y están listos para este grandioso gameplay desde esto que es Minecraft de PC Y bueno chicos, en el día de hoy estamos en otro grandioso gameplay de Minecraft Y ahora, vamos a jugar unas... Ahí vienen los celotes Madre mía, compañero Vamos a jugar unas grandiosas partidas en un minigame que casi no lo había jugado Pero lo jugué muy muy bien Me gustó, en realidad, ayer me la pasé jugando Y en el día de hoy otra vez estamos con nuestro grandioso compañero Espera, espera Madre mía TESWAG WOLF Ay, no puedo subir Y vamos a ver quién es el culpable ¿Quién será TESWAG? No lo sé Tienes toda la cara ¿Eh? Digo que tú eres el culpable, tienes la cara de nervioso ¿Yo? Entonces vamos a ver Bueno, Michael, ¿de qué trata esta modalidad? Esta modalidad trata de que... Ay, ay, ay mamá De que... Este... Mira, ¿qué te salió? Por ejemplo, yo soy inocente Yo también soy inocente Muy bien Entonces, tienes que recolectar 10 oros Los oros aparecen en el suelo tirados repentinamente Tienes que recolectar 10 oros Y tienes que ver quién es el culpable Tienes que empezar... Mira, por ejemplo, ahí empezaron a matar Cada vez que suena el... Es que han matado ¿Ok? Y... ¡Madre mía! Madre mía Y después, tú tienes que ir recolectando oro ¿Ok? Y a los 10 de oro te dan un arco con una flecha solamente No la tienes que gastar para nada Es un arco con una flecha Cuidado de las personas, ¿eh? Cuidado en serio de las personas Porque aquí cualquiera puede ser el... El... Madre mía, el detective ha muerto, ¿eh? Mira, no te vayas donde hay mucha gente Oye, ya, ya Creo que ya había el asesino Creo que ya había el asesino ¡Madre mía! ¡Madre mía! No sé quién está detrás de mí Pero madre mía ¡Madre mía! Ya había el asesino Tiene la espada, creo Porque, ah El asesino tiene la espada, ¿eh? Tiene la espada Pero, ven, ven, corre, corre ¡Ahí viene, viene! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ay, ay, ay! ¡No tengo idea! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no puede ser! ¿Y eso es? ¿Ya me estás? Ok, ven, ven, ven Ven, para acá, ven para acá No, 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 no Aquí se mueve muchos colores Aquí se mueve muchos colores ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es? Lo escuché cerca, lo escuché cerca Madre mía Vamos a morir ¡Ah, no! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Te mato? Sí ¿Quién es, compañero? ¿Quién es? Es uno con... No, no me digas, no me digas, no me digas ¿Cómo te puedo decir? ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡No, no me digas! ¡No! ¡No puede ser! ¡Asqueroso! ¡No! ¡Te muere el infierno, manito! Bien, compañero, ¿estás listo para la siguiente? Aquí tienes que ser rápido, ¿eh? ¡No, ya no quiero! Muy bien, soy inocente de nuevo Yo... Soy el asesino ¿En serio? Sí, muere, claro que no Te voy a matar, ¿eh? Te lo diría Si fuera el... El asesino Madre mía Madre mía Ahora de todos estos, ¿quién es? ¿Quién es, mamá? ¿Quién es? ¡No me robes los oros! No puede ser, me están robando todos los oros ¡Ah! ¡No! ¡Te mataron! ¡Fui el primero en morir! ¡No! ¡Pero quien era, pero ¿quién era el compañero? Usted dígame quién era, compañero ¿Estás listo para la otra ronda, compañero? No ¿Y eso qué es? Ay, mamá, el diamante Muy bien Muy bien, ¿cuándo me va a tocar ser este? ¿Ser, cómo se llama? ¿Asesino o detective depredida? ¿El detective qué hace? El detective ya tiene el arco Y tiene infinidad, o sea, no se le acaban todas las flechas Ah, ok, ok Ay, mamaceta Ok, uy, 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 uy Ok Me ha agarrado ni una de oro No, yo tampoco A ver, aquí hay uno Acá hay otro, acá hay otro Sí, yo estoy Oh, oh, ahí Allá había algo, ¿eh? Allá había algo, solamente No les digo nada No les digo nada Yo solamente veo Por fin, una de oro No sé por qué de repente me dieron ganas de mover así el ratón Lo moví todo Otro de oro ¿En serio? Sí Yo no encuentro casi ninguna de oro, ¿eh? Otro de oro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh Estoy muy En llamas, compañero Estás en llamas Otra vez soy inocente, compañero ¿Pero cuándo va a tocar? Pues no lo sé Ni idea de cuándo va a tocar este Ni idea de cuándo va a tocarme ¿Cuánto dices que cuesta el arco? El arco, 10 de oro Me faltan 5 ¿En serio? ¿Tan rápido? Pues sí Uh, aquí otro de oro ¡Oh! ¡El detective ha muerto! ¿Es en serio? Me parece que me va a hacer rojo Ahora tenemos que Ser más cuidadosos ¿Y esta no se puede robar? No, verdad Para matar así al asesino ¡Oh, oh, oh! ¡Dim, dim, dim! Ahí hay uno de oro No puede ser, lo agarraron Ok, mira, mira, mira Alguien ya picó el anzuelo Y fue por el Por el Por el arcón Por el arcón ¡Ay, mamá! ¡Oh, compañero Michael! ¡Compañero, pero qué haces ahí, compañero! Pues aquí ando ¡Hola! ¡No, no cruces por ahí, compañero! ¡Oh, compañero! ¡Ah! 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 Pero madre mía Te dije ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Una chica cámara Una chica cámara es aquí Madre mía, como ya lo dije Que te iba a... Te dije que te iba a... ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Adiós, chica cámara otra vez! ¡No tengo miedo! ¡Tengo miedo! Ok ¡Eh, eh, eh! Aquí está ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Me mato! Te escucho muy bajito No entiendo por qué ¿En serio? ¿Eh? Ah, no, ya me acordé por qué Porque... Pues estoy grabándote... Grabándote con el... Con el programa Y se me baja el sonido ¿Dónde estará? ¡Eh! ¡Oh! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Oh, por Dios! ¡No puede ser! ¡Estaba atrás! ¡No! ¡Vamos, compañero! ¡Oh, my God! ¡Vamos a buscar! ¡Tenemos que hacerlo! ¡Vamos, vamos, compañero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tienes que ser! ¡Inocente! ¡De nuevo! ¡Sí, ya sé! ¡A mí también me tocó! ¡Venga, venga, venga! ¡Es bueno, es bueno, es bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡El asesino! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Aléjate, aléjate, aléjate! ¿Qué pasó? ¡Está el asesino, está el asesino! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! Yo no veo nada de oro, eh! ¡El asesino! ¿Y por qué dices que este es el asesino? ¡Porque me viene siguiendo y no me deja de seguir! ¿Michael? ¡Pero, compañero! ¡¿Qué haces allá?! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Alguien me ataron aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esperate! ¡No me fío de ese! ¡Uy! 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 A ver, mejor me bajo ¡Ay, ay, ay, compañeros! ¡Ay! ¡Es que somos muchos y... Y... ¡No me fío de nadie! ¡No me fío de nadie! ¡Vamos a ver si no es ninguno de esos! ¡Nadie! ¡Otro de oro! ¡No, nadie de esos! ¡No! ¡Ok! ¡Vamos! ¿Dónde está el oro? ¡Oh! ¡Escuché cómo murió alguien! ¡Sí, sí! ¡Dicen que es Mario! ¡Dicen que es Mario! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dicen que es Mario! ¡Dicen que es Mario, compañero! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Mira, aquí sale mucho oro! ¡Porque yo he estado aquí! ¡Hay que cuidarnos de Mario, compañero! ¡Ok! ¡Madre mía! ¡Dicen que es Mario! ¡Mario! ¡Grigi! ¡Mario! ¡Ey, mira este! ¡Mira este! ¡Me disparó! Pues perdió su flecha. Sí, ya lo sé. Si no hubiera esquivado... ¡Ah! ¡Me quitaron mi oro! ¡Oh! ¡Escuché algo! Sí, ya sé. Yo también. Pero tengo que ver... Sí, sí, sí. Es que... Lo malo... Es que... Nueve... Me falta uno de oro, ¿eh? ¡Toma, toma, toma! ¡No, no me puedes dar! ¡No! ¡Oh! ¡Mataron al detective! ¡Madre mía, compañero! ¡Me mató uno de oro! ¡Por nada! ¡Ay, ay, ay! Aquí llena... ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ahora de que me lo hubieras dejado! ¡Soy malvado! ¡Oh! ¡Por tu culpa nos van a matar, eh! ¡Nad más por tu culpa! ¡Ah, no! ¡Ja, ja! Chequen, chequen, compañeros, como Michael me ha hecho la culpa. ¡Por tu culpa! ¡Por mi culpa nada más! ¡Otro día, ahora! ¡Oh, damn! ¡Me están muriendo! ¡Oh, Mario! ¡Mario, no! ¡No! 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 ¡Ok! ¡No! ¡Mario, Mario! ¡Mario está atrás de mí! ¡Mario está atrás de mí! ¿En serio? ¡Sí! ¡Madre mía, compañero! ¡No me voy a ir de aquí! ¡Ah! ¡No! ¡Me faltaba uno y lo faltaba! ¿En serio? ¿O sea que sí es Mario? ¡Sí! ¡No! ¡Compañero! ¡Ay, mamá! ¡Qué asusto! ¡Qué asusto! ¡Ok! ¡Me voy a arrimar! ¡Ah! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Aquí está! ¡Wow! ¡No! ¡Qué, qué, 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 qué. Oye, espera, espera, espera. ¡Madre mía, compañero! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Pum! ¡Madre mía! ¿Cuándo me va a tocar hacer este murder o el detective, compañero? ¡Madre mía! ¡Tú, este! ¡Querías hablar como Chabelo! ¡Ay, compañero! ¡Pero así muñeces! ¡Ese! ¡Una, dos, hecha mi cuate! ¡Y yo me maté! ¡Uy, uy! ¡Uno más! ¡Uno más y tengo el arco! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Sí! ¡Tengo el arco! ¡Madre mía! ¡Me pasó el cuchillo por al lado, compañero! ¡Y no supe ni siquiera ni quién es! ¡Oh, compañero! ¡Me están matando todos, compañero! ¡Ay, mamacita! ¡Compañero! ¡Gigi! ¡Ay, no! ¡Me falta más práctica para él! ¡Soy inocento, tototón! ¡No me fío! ¡No me fío! ¡Nunca diría si no sé tototón! ¡Tú eres el morder! ¡Hágate de mí! ¿Y cómo vas a ver si no soy el detective? ¡No, no, no! ¡Tú eres el morder! ¡No, compañero! ¡Mira! ¡Ven, ven, ven! ¡No, nunca! ¡Estoy atrás de ti! ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Estoy atrás de ti! ¡Y va a sonar el... ¡Ven! ¡Va a sonar el... y no voy a ser yo! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡No soy! ¡Estaba atrás de ti, compañero! ¡Es Michael! ¡Es Michael! ¡Mira! ¡Estoy atrás de ti! ¡Está sonando el... ¡No! ¡Es Michael! ¡Compañero! ¡No! ¿Para qué me ganan? ¡Oh, oh, oh! ¡Oro, oro, oro, oro! ¡Papa, papa! ¡Oh, oh! ¡Ay, ey, ey! ¡Y esa pelirroja! ¡Y la pelirroja esa! ¡No! ¡Madre! ¡No es Michael! ¡No es Michael! ¡Eh! ¡Tú eres tú! ¡Digo, la pelirroja! ¡La guanita esa! ¿Qué? ¡Pero madre mía! ¡Está matando! ¡Está matando! ¡Está matando! ¡Está matando! ¡Está matando! ¡Está matando! ¡No, no! ¡Me va a matar! ¡Ey viene por mí! ¡Ey viene por mí! ¡Ya lo sé! 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 ¡Córrele! 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 ¡Pero el despiste le llamaban, eh! ¡Madre mía! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Tengo seis! ¡Tengo seis! ¡Tengo seis de oro! ¡Yo también ocupo un poco más! ¡Siete, siete, siete! ¡Oh! ¡Me falta poquito, eh! ¡Me falta poquito solamente! ¡Me falta también tres! ¡Oh! ¡Me mataron! ¿Eh? ¿Pero cuándo nos va a tocar? ¡No lo sé, compañero! ¡No lo sé! ¡Algún día! ¡Algún día! ¡Y bueno, chicos! ¡Eso fue todo! ¡Y bueno, chicos! Espero les haya gustado este grandioso gameplay Y si es así, denle like, comenten y suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Un gran beso, un gran abrazo Y hasta mi siguiente video, 10 likes, chicos Si quieren un poquito más de estos grandiosos minigames Y hasta el siguiente Estamos en la compañía de nuestro grandioso compañero ¡Vámonos en tres, en dos, en uno! ¡Y vamos a estar allá! ¡Ya! Muy pronto, chicos, me cambiaré el skin Por si es que de casualidad me ven con el skin diferente Me lo voy a cambiar, ¿ok? ¿Por qué? Porque quiero remodelarlo Y enseñar por fin mi cara Porque como que usando el casco este Es que lo tengo que lavar todos los días, compañeros Imagínense, lavarlo todos los días Llevarlo a... A... Pues a dar su baño y todo eso Y luego todavía, chicos Como es de fierro Puede que se oxide de tantas cosas Aunque no creo Porque como es de titanio De ese, del más fuerte No creo que se oxide Porque ya ustedes saben, ¿no? Al igual que todo mi cuerpo Pero... ¡Bueno, chicos! ¡Hasta la siguiente! ¡Madre mía! Ahora sí, vámonos en tres En dos En uno En uno ¡Para allá! ¡Muchas gracias por todas las personas Que están en el canal ¡Hasta la siguiente! ¡Bum! ¡Bum! ¡Madre mía! ¡Ja, ja! ¡Bum! 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 ¡Bum!